Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Ya vamos al inicio. Solo permítanme que estoy queriendo abrir los documentos para que podamos comenzar. Ayer estábamos terminando la parte de las estrategias de contenido. Nos hacían falta como cuatro láminas. Ya las vamos a visualizar. Y vamos a ver ahora blogging, que es importante que tengamos contenido nuevo. Hoy estamos en la segunda clase de la segunda semana. Y recordarles nuevamente, ¿verdad? Ya aburro, yo sé, pero es importante siempre recordarles que ahí están los laboratorios y que para el día viernes deben de estar los tres finalizados, ¿verdad? Para que estemos al día y que en la parte porcentual vayamos bien. En honor a la puntualidad y que veo que ya está la mayoría acá conectados, vamos a ir dando inicio a esta clase. Hoy sí abrí mi cámara ahí. Bien feo se miraba, aquí yo me veo borrosa con este fondo. Me veo borrosa. Pero me han dicho que lo ponga, fíjense. Bien. Les voy a presentar pantalla. Hoy sí vamos a ver la manera de dar un espacio ahí para aportes, para que den ahí sus ideas, su lluvia de ideas. Vamos a poner por acá. Ahí estamos. Bien. Habíamos avanzado bastante con este tema. Es algo grande, pero bonito. Nos quedamos ayer en la definición de objetivos de KPI. Vamos a hacer un recordatorio, un feedback de esta parte para que encontremos otra vez el camino, ¿verdad? Decíamos ayer que este es un objetivo claro, ¿verdad? La definición de objetivos de KPI es un objetivo claro. Ayuda a que su equipo perciba qué métricas deben ser acompañadas. Y qué acciones debemos de tomar para mejorar los resultados. Toda estrategia debe de perseguir una meta que traiga beneficios reales para el negocio. Por eso la importancia de tener bien definidos los objetivos, qué estrategia voy a utilizar, qué tácticas voy a realizar y a qué público me voy a dirigir. Pensando siempre, decíamos ayer en los beneficios del marketing de contenido, que ya habíamos mencionado, podemos utilizar como objetivos generar de repente o aumentar el engagement con la marca, educar al mercado, generar ventas. También hablábamos de reducir costos por venta, aumentar también el lifestyle o el tiempo de vida también, ¿verdad? Es importante. Entonces decíamos que estos ejemplos se engloban como buena parte de los casos que vemos como en el día a día. Entonces esto, evaluemos qué resultados necesitamos realmente nosotros alcanzar en el momento actual de nuestro negocio y qué objetivos nos van a ayudar a llegar ahí más rápido. Una vez que nosotros ya definimos los objetivos, decíamos ayer que el siguiente paso en la planificación de nuestra estrategia de marketing de contenido es entonces definir los KPIs o los indicadores claves de desempeño. Es esencial que esta definición sea bien hecha porque existen dos tipos de personas que no saben si sus campañas tienen un buen desempeño y las que no acompañan métricas lo suficiente y las que miran demasiado las métricas, decíamos ayer, y que las dos generan el mismo tipo de problema. Entonces en el primer caso se mencionó que si no estamos midiendo, digamos, ningún resultado, estamos caminando a ciegas y sin saber el camino que estamos siguiendo, si es el correcto o es incorrecto. Y en el segundo caso, donde somos muy extremistas y demasiado, miramos las métricas, entonces aquí acompañamos cualquier métrica disponible y eso es tener una cantidad enorme de datos, pero ninguna información que realmente sea relevante para la compañía. Entonces, inevitablemente un buen KPI debe de ser importante para la estrategia, decíamos que debe de ser fácil de entender, fácilmente medible y capaz de llevar a una acción positiva a la compañía. También, bueno, ayer creo que logramos ver la siguiente lámina. Esperen, vamos a ver si la tengo por acá. Acá. Cuando, por ejemplo, hablamos del KPI que genera conocimiento de la marca, aquí lo que se ve es el número de reacciones en Facebook, decíamos los seguidores en Twitter, las visualizaciones de videos en YouTube. Y las visitas a nuestro sitio. Cuando hablamos del indicador de compromiso con la marca, estamos hablando de compartidas en redes sociales, número de páginas visitadas en el sitio, baja tasa de rechazo y comentarios en post. Y cuando hablamos de la baja tasa de rechazos, también podemos, o más bien se refiere a las visitas hechas, pero que la gente realmente navega dentro de nuestro sitio. La educación del mercado, aquí pues vemos el número de páginas visitadas en mis sitios, y no solo se metieron al inicio y se salieron suscriptores en el boletín informativo, quienes realmente llenaron nuestros formularios, verdad, para poder seguir recibiendo información de nuestro blog, o de nuestro sitio, o de nuestras redes, o de nuestras promociones, o de nuestra información de ventas, etcétera. Y ahí es donde nosotros vamos viendo, dependiendo del número de suscriptores, realmente cómo vemos, si el indicador va generando ese tráfico, y además también como a veces cuando logramos tener como un número considerable de suscriptores, podemos tener también esa parte del feed, que es ese alimento que los mismos suscriptores le dan a nuestras páginas, a nuestro sitio y a nuestras redes, que ya son clientes que ya están también siendo parte de nuestra información, y además que están participando en acción con nuestra página, o con nuestro sitio, ¿verdad? O sea, dependiendo del que utilicemos. Entonces, fijar un objetivo y digamos como reflexionar, ¿qué métricas me van a mostrar que estoy en ese camino correcto para cumplir mi objetivo? Siendo, digamos, estas las únicas métricas que no puedo dejar de monitorear, porque ya las elegí. Hablábamos ayer también de qué es el RSS. El RSS, decíamos que es un sencillo formato de datos que es utilizado para redifundir contenidos a suscriptores de un sitio web. O sea, el formato permite distribuir contenidos sin necesidad de un navegador, utilizando un software diseñado para leer estos contenidos de RSS o agregador, ¿verdad? Que es lo que hacen los clientes que ya interactúan. A pesar de eso, es posible, digamos, es posible utilizar el mismo navegador para que los contenidos RSS se visualicen. Entonces, las últimas versiones de los principales navegadores permiten leer los RSS sin necesidad de software adicional. ¿Para qué sirve un RSS? Sirve para facilitar como el acceso a la información web que se actualiza con regularidad, logrando que el usuario también recupere al momento las novedades producidas en la información de su interés. Cualquier usuario puede suscribirse a un feed y obtener las últimas noticias enviadas a su agregador o lector RSS. El cual lo que va a hacer es que va a alertarlo cuando haya nueva información para leer. Esto le va a permitir obtener los datos que necesita de forma rápida y precisa. Porque no va a tener que comprobar los múltiples sitios que ofrecen los contenidos que le interesan, sin saber, digamos, si ha producido algún cambio en ellos o no. Entonces, utilizando feeds y agregadores, podemos decir, digamos, tras la alerta de lector, decidir, digamos, tras la alerta de lector RSS, si queremos realmente visitar el sitio en el que se ha originado la información para ampliarla o no. Entonces, siempre le da como la opción al suscriptor, como no le está pidiendo que navegue, si quiere o no quiere entrar al sitio. Ahí va a depender de la información también que se genere. Y eso es lo que tenemos que valorar en esta parte. De ahí habla de la generación de leads, que es las conversiones en landing page y crecimiento de la base de contactos. De ahí también habla de la generación de ventas, número de ventas y las ventas que son de leads también. Costo por venta, tiempo gastado para efectuar una venta. O sea, el número de ventas, también está el costo de adquisición de clientes. Y aumentar el valor de tiempo vida, que son los last times, que es el tiempo de contrato de cada cliente. Entonces, siempre fijamos nuestro objetivo y reflexionamos realmente qué métricas me van a mostrar que estoy en ese camino correcto para cumplir ese objetivo, ¿verdad? Ahí es donde vamos a ya, digamos, establecidas estas métricas, es donde nos vamos a centralizar, porque ya vamos a, estas van a ser las únicas que vamos a tener que estar monitoreando. Y no nos va a pasar lo que mencionábamos del caso anterior, que estar monitoreando y estar mirando a cada rato las métricas, pero que no me arroja nada relevante, de nada me sirve. De ahí, para ir cerrando, ya habíamos platicado, creo, en marketing digital, aquí en Invo Marketing no habíamos vuelto a tocar el tema del Buyer Persona, pero en marketing digital sí lo vimos, y lo vimos como contenido, y también en la segmentación vimos la parte del público objetivo. Espero que se recuerden de eso. Entonces, acá básicamente es como hacer un recordatorio de la definición de la Buyer Persona y un verso del público objetivo con el Buyer Persona. Uno de los pilares, vamos a decirlo así, del marketing de contenido, es que no queremos atraer a cualquier persona a nuestro sitio. Queremos a la persona correcta, la que realmente tiene perfil para convertirse en nuestro cliente. Por eso es que toda la planificación debe ser fundamentada en el conocimiento de la persona que yo quiero que sea mi cliente, buscando ayudarla en todos sus dolores, ¿verdad? Y conducirla por el embudo de ventas hasta que compre, es decir, acompañarla en el viaje. El concepto de persona es diferente al de público objetivo. Mientras que el público objetivo se basa en la descripción de un grupo demográfico que busca alcanzar la persona, digamos, ya viene siendo, vaya, repito, para que no se vayan a confundir, el público objetivo se basa en la descripción de un grupo demográfico al que buscamos nosotros llegar o al que buscamos alcanzar, pero la persona es una descripción semificticia de mi cliente ideal, ¿verdad? Entonces, semificticia porque el proceso de creación de persona pasa por entrevistas profundizadas con nuestros mejores clientes, en el intento de identificar como rasgos comunes entre ellos y que deben repetirse en los futuros clientes que vayamos teniendo. Por eso es que es semificticia porque una cosa, una parte es lo que yo quiero y otra parte es lo que tengo, ¿verdad? Como cliente ideal. Entonces, acá en la pantalla, más o menos, le pude hacer un versus donde habla de que el público objetivo es características y datos generales de consumo, tienen definición del futuro cliente y descripción sin una identidad. En cambio, en el bullo de persona, habla de los datos detallados sobre hábitos, necesidades y problemas, además de la definición del cliente ideal y un personaje al que damos identidad. Cuando hacemos el taller, por ejemplo, y ponemos la plantilla hasta nombre, porque le ponemos al cliente, hasta nombre, sus preferencias, la edad, cuáles son sus hábitos, sus costumbres, su hobby, todo. O sea, quisiéramos saber así de todos nuestros clientes. Entonces, esa es la parte como el ideal de todas las empresas, de todos los emprendimientos. Entonces, por eso es que se hace este versus en esta oportunidad, pero lo habíamos visto con profundidad en el marketing digital, ¿verdad? Espero que se recuerden, ahí está también la presentación que les compartí de ese tema. Tiene toda esta información, por si quieren hacer un feedback ustedes también de este tema. Con esto, prácticamente estamos terminando la parte del marketing de contenidos. ¿Hay alguna pregunta acerca de este tema? Sí. Ayer me recuerdo haber leído en el chat que me decía alguien de que había un montón de conceptos, o los conceptos claves que vimos, que habían varios conceptos muy parecidos. Ay, ya se cayó algo aquí. Entonces, yo les compartí la semana pasada las presentaciones, precisamente para que ustedes tengan como, digamos, una claridad de los conceptos que deben de manejar. Si bien es cierto, ahí no está la explicación que yo doy en clases, escrita en la plataforma, esos conceptos claves sí están descritos uno por uno. Para los que quieran dar una leidita, ahí está en la plataforma, ¿verdad? Ahí está, Rita me está haciendo así. Eso quiere decir que ya lo vio. Gracias, Rita, ahí está. Gracias, Rita. Rita me está confirmando todas esas palabras claves que vimos están en la plataforma de escritas, o sea, definidas. Ahí ustedes pueden ver un poquito ya, digamos, escrito teóricamente, más la explicación que yo les di que traté de ser un poco amplia ahí para que las puedan visualizar. O sea, es bien difícil como aprendernos las de memoria. Es bien difícil. La verdad es que lo más fácil es como tener el material y cuando sea necesario, pues hacer una parte de feedback, ¿verdad? Y cuando algo se les olvide, volver a leer. Miren, yo cada clase que voy a dar, no importa si ya la di 10 veces, yo siempre doy una leída antes porque a veces no ocupo los mismos ejemplos. Quiero ver a Iris. Sí, estas presentaciones ya las compartí. De la 1 a la 4 les compartí la semana pasada, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, también. Ahí me confirman. ¿Verdad que les compartí de la 1 a la 4? Sí, dicen. En el WhatsApp están, Iris. ¿Usted no está en el grupo? ¿Cómo no? Pero yo vi solo las anteriores, estas láminas de las que está explicando, si no las he visto. ¿La del marketing de contenido? Sí. Espérenme, vamos a ver. Voy a abrir aquí. No, pero ya las pasé. En el WhatsApp están, métase al grupo y váyase a imágenes y ahí váyase a archivos y ahí en documentos se tiene que salir guardada. Espérenme, me voy a meter para corroborar yo. Muy bien. Documentos. Ay, es que como lo hago es de la compu, no me queda guardado aquí. Espérenme, a ver si puedo abrir. El WhatsApp web. No me quedan en el celular guardada. Ahí está. Gracias. Liz Gonza dice. Vaya, ve, ahí está. Búsquelas arribita. Ya le voy a decir qué día las mandé. Vaya. Sí, porque ahí les pongo un retweet. Básicamente, la semana pasada fue, yo creo que fue el viernes, si no me equivoco, que mandé las cuatro de un solo. Pero aquí están. Sí, las mandé el jueves, las mandé. La uno, la dos, la tres y la cuatro. El jueves de la semana pasada. Y ahora ya vamos a ver una nueva, ¿verdad? Que es el blogging. Ahorita lo voy a abrir. Espérenme. Sí, jueves, dicen ahí. Me están confirmando. Gracias. Y ahí, de hecho, en esa de los conceptos claves, le van a aparecer como nombrados. Pero en la plataforma, sí está la información. Ya les voy a ver si les puedo enseñar. Vamos a ver. Aquí estoy habiendo blogging. Y en el canal de YouTube también ya están las grabaciones. A ver si puedo enseñarles aquí. A ver este. Es aquí. Buenas noches, licencia. Yo tengo una duda. Después de este curso, sigue otro. O aquí finaliza. Mire, yo solo doy estos dos. Yo aquí en inglés corporativo solo doy marketing digital, inbound marketing, y doy uno que se llama el arte de las ventas. Pero el arte de las ventas es como cursos cerrados. O sea, lo ofrecen a empresas. No sé si hay otro. Creería yo. He oído, he oído, pero no me hagan caso. Le voy a averiguar. Pero yo creo que aquí fue donde yo escuché que dicen que hay uno que es de outbound marketing. Pero no sé si lo tienen activo. Lo que pasa es que cada año que cambia, el INSAFOR renueva, digamos. No, no quiero usar la palabra nueva. Adjudica cursos para el año. O sea, lo que la empresa, digamos, gana en las precalificaciones. Entonces, habría que ver qué más precalificó Regal Corporation o inglés corporativo, como es conocido, para ver qué es lo que sigue. Pero normalmente cuando ustedes ya han hecho cursos, quedan en una base, registrados, y cuando hay cursos nuevos, le van de la misma rama, digamos. Porque hay de informática, hay de varios, pero sigan las redes sociales de inglés corporativo. También ahí está toda la info. Y a cada rato actualizan. Entonces, de esta misma rama de marketing, no les sabía decir qué fue lo que precalificaron. Pero le puedo averiguar. Gracias, Lili. Si hay otro que continúa. Gracias. Unity Manager, dicen en otra empresa. Yo trabajo en otro lado, en donde hay uno que es marketing digital. Y ese se llama marketing digital, social media y community manager. Ese que, en esa empresa yo no lo doy, lo da un colega mío. Porque es de 40 horas. Y las 40 horas son clase. O sea, son cuatro horas diarias, seguidas. Que a veces son en la mañana o en la tarde. Es decir, horarios de 8 a 12 o de 1 a 5. Y son intensivos. O sea, dos semanas seguidas. Entonces, este colega, yo no lo doy porque siempre me choca con otras clases que yo doy en la universidad. O con otros cursos que doy, de hecho, para esa empresa. Entonces, yo doy todos los de teleoperadores de call center. Y él da ese que yo le digo. Y él da marketing digital ahí, que es ese que le digo. Pero yo no, yo doy otros. Yo doy otros que llevan enfoque de call center. Son tres los que doy. Y uno más que es de básicamente marketing. Que se llama gestión de marketing estratégico. Entonces, y el otro es de atención al cliente para call center. El otro es de KPI para call center. Y el otro es de, el otro se llama especialista de telemarketing para call center. Siempre, entonces, ese no lo doy yo, pero es súper intensivo. Ese pide, cuesta que la gente se inscriba porque es muchas horas. Muchas horas al mismo tiempo. Y el tema no es que la gente no quiera. Es que la gente no puede, ¿vea? A veces, pues sí, por todas sus múltiples actividades. Entonces, ese sí, no, no, nunca me he ofrecido a darlo porque es muy intensivo y es demasiado, demasiado tiempo en la plataforma. O sea, en la videoconferencia. Sí hay tema, porque contenido para hablar cuatro horas hay un montón, ¿verdad? Porque es bien intenso el contenido, la planificación de contenido de ellos porque abarca tres cosas. O sea, abarca marketing digital, social media y community management. Pero honestamente, a mí no me queda chance. Es bien complicado. Pero le voy a investigar. Ajá, de Excel hay un montón, Ibis. Esos, a veces es el fuerte. De ese, bueno, aquí lo fuerte son informática, inglés y marketing aquí en la empresa. Pero no sé cuál sigue. Le voy a investigar. Le voy a preguntar yo a la persona que nos han puesto a cargo o a mi jefe para ver qué otros hay. Pero siempre les mandan las invitaciones. ¿Quién me preguntó? Juana y Georgina. Sí, yo, yo, gracias. Sí, son los primeros en la lista. Siempre toman en cuenta los exalumnos. Siempre, siempre. Les quería enseñar algo para ver si acá. Bueno, este es el canal. Miren, aquí pueden ver las grabaciones. Esto se sube por número de sesión y se sube según el código. Entonces, si ustedes ponen el código del curso, ahí les va a aparecer. El código del curso es este. Miren. Este que ven aquí. No lo ven. No, no lo logro ver. Como estoy conectada, el celular. Ya les voy a enseñar. Espérenme. Este es el código del curso. En el canal lo pueden buscar así. Espérenme. No, no me salió. No, no me salió. Y ahora tampoco. La página sale peor. No, no sale. Pero es, ya les voy a, es que les quería copiar cuál era para que lo tengan. Pero es, el código es INV, se lo voy a escribir aquí. INV-01-8-9-PM-0-0-0-2-23. Ese es el código. Miren. Así pueden encontrarlo en el canal. O sea, este código, este que ustedes ven aquí, lo copian y lo pegan en la, en la lupa de YouTube. Aquí, ve. Ya les voy a enseñar. Y ahí les va, aquí. Aquí lo copian y lo pegan y ahí les va a aparecer. Así, veamos a ver si se puede. Vamos a copiar y pegar. Y si nunca han visto las grabaciones. Yo sí, Lick. Yo sí, Lick. Yo sí lo he visto. Ah, vaya. Yo también, Lick. Ah, vaya. Pues cabal, aquí en la lupa. Ponen el código, buscan y ahí les van a aparecer. Ve. Aquí les tiene que aparecer el código. Este es de nosotros. Quiero ver. Uno, ocho, nueve, nueve. Ajá, este es de nosotros. Sesión tres. La sesión cuatro. La sesión cinco, que fue la de ayer. La uno. Aquí están. Y la dos. No la veo. Será que no la subí. Ya me van a regañar. La uno, la tres, la cuatro y la cinco me salen. Miren, quizás no la metí al código. La dos ya voy a buscar. Entonces, así las pueden ver. Solo cuatro dicen que están en el código. Ya me van a regañar. Me había ni fijado. A ver, no la metí. Quizás el código y me voy a buscar. Bien, así lo pueden hacer. Y aquí, en la plataforma, pueden ver lo de los conceptos claves. Creo que estábamos en la... En esta propia web. Aquí está en la fase que la vimos ayer. Aquí, en la sección uno, en el icono tres, están conceptos claves del limbo marketing. Que fueron estos los que vimos. Y aquí están, miren, para los que no lo habían visto. Aquí está toda la teoría. Un poco más resumida la explicación, pero con eso, más la presentación, más la clase grabada. Ahí están, hechos ya. ¿Verdad? Y ahorita ya estamos en la... En la sección número dos, vean. Ahí está. Me sacó esta cosa, miren. Cabal, cuando estoy explicando, me saca. Ahí está. Hay un examen, miren. En esta sección está el examen de medio curso. No se les vaya a olvidar. O sea que está el laboratorio cuatro, el laboratorio cinco, el laboratorio seis. Y después hay una intermedia. Ya la van a ver después de esta, miren. Esta, miren. O sea que son cuatro, básicamente, los que vamos a hacer esta semana. Y este sí está largo, miren. Entonces, aquí, por ejemplo, miren, en la uno dice, esta está fácil. Por aquí están las respuestas. Es una metodología que permite a los clientes potenciales encontrar más fácilmente en Internet. Encontrarte más fácil en Internet. Fácil. ¿En qué años? Fácil. Ahí está en la teoría. Es la utilización de software para realizar acciones de marketing en forma automatizada. Uy, chicas, hasta las palabras les ponen para que no se pierdan. Son todos aquellos usuarios que visitan una página web, dice. Aumenta el tráfico del sitio, aumenta el engaño en un contumarca, genera ventas. ¡Qué fácil! Lo voy a hacer para ver si me saco diez. ¿En qué ayuda la metodología de Invo a las marcas? Hasta aquí todavía ya lo vimos. Convertir al cliente en leads. Convertir al cliente también ya lo vimos. Cuando hablamos de atraer y retener, hasta ya lo vimos. Los call to action ya lo vimos. Aquí están las respuestas. Aquí vamos. Ahorita vamos a ver los blogging. O sea, que a partir de hoy ya van a poder hacer estas preguntas. Y solo dos les ponen. ¡Hombre! Ya voy a decir que me dejen hacer a mí los exámenes. Miren, solo les ponen del blogging del tema de hoy una pregunta. Y de los cakewalks una pregunta. Les ponen. ¡Hombre! Está quince diez, por favor. Aquí les voy a presentar. ¡Uy, chicas! Bueno, y yo con mi presentación de diez láminas para una pregunta. ¡Qué barbaridad! ¡Cómo son de suertudotes! Les voy a mostrar aquí para que veamos el blogging. Aquí está. Vaya, para nada más ver la parte ya de este contenido nuevo, pues el objetivo de la sección básicamente es que los asistentes aprendan a crear su propio blog y las claves para hacer el mismo un imán para crear tráfico a su web. Entonces vamos a hablar un poco sobre lo blogging. Acá, bueno, básicamente para una parte introductoria, publicar blogs es una manera como de contribuir también al inbox marketing para atraer visitantes a una página web y convertir a estos visitantes en leads, porque eso lo hace un poco más dinámico. A mí en lo personal me gustan mucho los blogs. Las páginas web no es que no me gusten, pero las páginas web yo las veo más relacionadas a como tener como, digamos, esa parte seria que el usuario necesita de una empresa, que vea que la empresa es formal, es la imagen, es la presentación, para el posicionamiento. Pero el blog es como esa parte que hace que el cliente interactúe con la marca, con la empresa, participe. Entonces para eso debe de ser, debe de atraer al visitante. Entonces lo primero que se debe hacer es como ponerse en los zapatos de los clientes, de las personas que buscan respuestas a sus inquietudes, principalmente mediante motores de búsqueda. Y es ahí donde debe de estar el blog posicionado en los primeros lugares, en las búsquedas con contenido de valor, para que esto haga aumentar el tráfico en mi página web. Entonces, ¿qué es el blogging? Conceptualmente hablando, es la acción de llevar un blog, una especie, fíjense, es una especie, no es que sea un sitio web, es una especie de sitio web con muchas páginas, que se puede llevar como un diario personal o profesional. El blogging comprende no solo escribir para el blog, sino también tener conocimiento sobre las herramientas y estrategias que hacen más visible a ese blog. Miren, a mí me encantan los blogs de marcadeo, porque están, algunos, no todos, pero hay unos que están bien ordenados, y yo a veces hasta prefiero usar esos blogs que sigo de Mercado Técnico, que la biblioteca virtual de la U, por ejemplo. Porque en los blogs encuentro información que a veces en los libros no las encuentro, o por lo menos no en los libros que están en la biblioteca virtual de la universidad. Entonces, me aparece en ocasiones información un poco más actualizada y más relevante para el X contenido que yo tal vez voy a impartir en una capacitación o en una clase. Siempre, y nunca dejo de lado los libros ni los artículos antiguos ni nada, porque siempre hay una parte que hace match, pero los blogs hacen que también nosotros como mercadólogos, en mi caso, veamos toda la evolución que va teniendo gracias a la tecnología, a las tendencias del marketing y a la evolución. Entonces, por eso es que yo sí soy como muy, muy como muy creyente, digamos, de los blogs informativos y siempre y cuando los sepan utilizar y les den un buen contenido, pueden ser muy funcionales para los clientes. Entonces, si el blog se lleva estratégicamente para conseguir más visibilidad en el sitio web, también puede ser funcional. Si dice, entonces, por ejemplo, que se va a emplear como una herramienta de inbound marketing, también puede ser muy estratégico. El blogging es una actividad que consiste en publicar periódicamente contenido de valor personal o de entretenimiento en un sitio o en una página web. Es decir, siempre debe de estar enlazado en la página web con el blog para que ese match haga que haya más visitas. El blogging puede ser para crear contenido personal o contenido para terceros. Dentro del blogging se incluyen las prácticas de link building, que esto es como construcción, una construcción de enlaces. Es como el proceso orgánico de SEO que consiste en crear enlaces externos, ¿verdad? De ahí el objetivo final del link building es mejorar su posición en las páginas de resultados de los motores de búsqueda, así como las colaboraciones que hacen distintos creadores de contenido o marcas en sitios web de negocios afines con el objetivo siempre de atraer más tráfico orgánico en las respectivas páginas web. De ahí también, ¿cuáles son las ventajas del blogging? Por ejemplo, pues aquí algunas ventajas que les podría mencionar. Aparte de lo funcional, ¿verdad? Que son los blogs, digamos que las principales ventajas que se pueden encontrar es como las oportunidades de ingresar también en los mercados. a través de la creación de redes colaborativas donde una empresa pueda publicar contenido en el blog de otra empresa. Y eso también hace que uno vaya teniendo como esos socios estratégicos, ¿verdad? Que según el modelo Canvas es uno de los nueve pilares para tener un negocio eficiente y eficaz. Las posibilidades de generar también ingresos adicionales como la monetización del sitio web o la comercialización de publicidad indirecta a través de menciones dentro del blog siempre. Otra ventaja podría ser un buen posicionamiento de la página dentro de los motores de búsqueda con Google, Safari o Firefox. Bueno, que Safari también es muy buen buscador, ¿verdad? Esto permite que cuando un usuario coloque una palabra clave en el buscador sea la página web de mi empresa la que salgan los primeros resultados de dicha búsqueda. Otra ventaja, una generación de ingresos con poca inversión a través de tácticas de optimización de motores de búsqueda. Y otra sería la posibilidad también de conectar con la audiencia a través de la generación de contenido de valor y que se posicione como de una manera correcta nuestro producto o servicio en la mente del cliente. Esas podrían ser las ventajas del blogging. ¿Cuáles podrían ser las desventajas? Porque como todo siempre hay algo, no todo es color de rosa. Entonces, algunas desventajas del blogging pues podría ser un daño en la reputación de la marca si no se realizan colaboraciones con base en una investigación de mercado correcta o por algún escándalo de la empresa con la que se realiza la colaboración. También podría ser bien perjudicial. Otra desventaja, inversión alta, digamos, de tiempo. Ya crear un blog puede demorar mucho, fíjense, y para que la estrategia del blogging sea realmente efectiva, cada artículo debe de contener más de 800 palabras. Bien. Otra desventaja, se necesita conocimiento sobre SEO, las estrategias SEO, la parte orgánica para poder hacer funcionar una estrategia de este tipo porque estar pagando a veces no es muy rentable, ¿verdad? Además de que debemos tener conocimiento sobre el funcionamiento de la plataforma web donde se alojan también los distintos sitios. Otra desventaja es un medio de generación a largo plazo porque para que funcione debe de haber entradas habituales al blog, o sea, debe de haber un constante tráfico, de lo contrario no se podrá conectar de manera correcta con los usuarios y eso, si no hay esa conexión, si no hay ese tráfico web, es como tener ahí algo que no está siendo funcional ni relevante, mucho menos se podría monetizar. ¿Cuáles son los siete pasos que podríamos tomar en cuenta para que ustedes puedan empezar un blog? El número uno, bueno, miren, crear un blog es un proceso bien complejo y depende de una gran medida del proceso creativo también del autor. No existe un método establecido o estandarizado para comenzar con la escritura de un blog, todo va a depender de la persona que escriba el contenido. Por eso es que estos siete pasos que ven en pantalla son como los básicos que todo blogger debe de seguir para crear una pieza de contenido de este tipo. entonces el primero es que debe de seleccionar un tema de publicación en donde tenga cierto grado de experticia. Por ejemplo, si somos nutriólogos podemos crear un blog sobre comidas saludables, estilos de vida fit o métodos para bajar de peso. El segundo paso, hacer una lluvia de ideas sobre los posibles temas de los que puede escribir. ¿Cómo recomendación podemos investigar en páginas SEO como Google o los keywords? O sea, los keywords son esas palabras claves. El volumen de búsqueda mensuales de los temas que vamos a desarrollar en nuestro blog para saber cuáles son las tendencias de búsqueda. O sea, me pongo a investigar básicamente en Google otros que hagan lo mismo para ver realmente cómo es la demanda de las búsquedas. Otro paso, crear un cronograma de publicaciones. Si bien este punto no es esencial, ayudaría a tener organización en el blog y evita que se repitan los mismos temas ¿verdad? dentro del blog. Esto va a ayudar a que las publicaciones sean constantes y que puedan generar una audiencia sólida y una audiencia nutrida. Otro paso, crear el contenido del blog. Hay que asegurarnos que esté bien redactado, evitar la falta de ortografía. Recordemos que mientras más palabras estén dentro del blog, mejor posicionado va a estar en los motores de búsqueda porque se recomienda un mínimo de 800 palabras. De igual manera, hay que asegurarnos de incluir imágenes libres de derechos de autores para evitar problemas legales y para que los lectores no se cansen por tener una gran cantidad de texto. No olvidemos que las palabras claves deben estar presentes en cada momento del blog. Se recomienda, si no sabemos de diseño gráfico, tener cuidado un poquito con los artes que vayamos a subir, imágenes y eso porque el tema del derecho de autor también lo debemos de cuidar. De ahí está la parte 5, el paso 5, seleccionar un título que sea llamativo, que sea corto y que contenga las palabras claves. Eso es importantísimo, ¿verdad? Es decir, una recomendación podría ser para el título usar palabras como, por ejemplo, si vamos a hablar, si estamos hablando del ejemplo del nutriólogo, como usar algo como tips para tener una vida saludable. La palabra tips normalmente es una palabra clave, es un table que lo podemos posicionar en los primeros lugares de los buscadores. El paso 6, publicar el blog en el sitio web. Siempre debe haber ese match, si tenemos. Para que, para ello debemos de tener un, digamos, un hots o un dominio que he pagado si queremos hacer un blog personal. Pero podemos empezar con algunos gratuitos para ir viendo, probando. revisar los resultados y el otro paso, revisar los resultados y mejora, eso también digamos, mejora como en las siguientes publicaciones para lograr que cada entrada al blog tenga un mejor rendimiento. Entonces, aquí podemos identificar los temas que más se leen, así como también la estructura que tienen en los blogs exitosos para replicarlo constantemente. Esos serían como los siete pasos que se pueden tomar en cuenta para empezar un blog, pero después pues ya uno mejora. ¿Cómo hacer dinero a través del blogging? Existen tres maneras de hacer dinero a través del blogging. Uno, a través de la monetización del sitio web. El blog funciona como un escaparate donde las empresas pueden rentar un espacio en nuestra página web para anunciarse. Esto puede hacerse a través de notificaciones web push o bien como planes de monetización como los que presentan de repente los send pools, ¿verdad? Que es, ustedes ponen send pools ahorita y ahí les van a aparecer esos botones que son bien llamativos y llaman a la acción. A través también de colaboraciones lo que hacíamos, se puede entablar lazos con empresas donde, digamos, nosotros recomendemos un producto o servicio en sus textos y ellos también en nosotros. Entonces, esto funciona de la misma manera que el marketing de influencia en las redes sociales. Se hacen de repente algunas colaboraciones que en el marketing tradicional le llamaban canjeantes. De ahí está otra tercera forma de hacer dinero a través del blog con medios de adoptamiento o de leads nurturing. O sea, este medio está enfocado para las empresas que utilizan las estrategias SEO y que tienen un embudo de ventas establecido. Entonces, el blog es una herramienta bien poderosa para convencer a los clientes potenciales de que el producto o servicio es lo suficientemente bueno para resolver el producto o servicio que vende la empresa realmente. De ahí también cómo vamos a promocionar un blog. Aquí, bueno, digamos que también, ¿verdad? Vamos a mencionar tres maneras principales para promocionar un blog a través de los trucos de SEO, a través de Mediosem y a través de contenido orgánico. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, a través de trucos de SEO, en este punto, el blog, digamos, que se redacta de una determinada manera para utilizar el algoritmo de los motores de búsqueda a favor de la empresa. Entonces, se creará el blog con determinado número de palabras repitiendo a lo largo del texto las palabras claves, que son los keywords, con un título que sea del agrado del algoritmo y demás tácticas que permita que se coloque en los primeros lugares de la búsqueda en artículos que tengan que ver con el tema. A través de medios SEM, en este medio ya se utilizan plataformas de publicidad pagadas para poder posicionar la página web en los resultados de búsqueda. El SEM requiere de una fuerte inversión de capital para que pueda funcionar. Sin embargo, esto no significa que deba de dejar de lado la calidad. La escritura, digamos, la calidad de la escritura, porque si no aporta información de valor al usuario, muy probablemente no va a continuar con la lectura. Se van a salir o no van a regresar a la página para otras publicaciones. se recomienda hacer uso del SEM cuando el blog ya no pueda crecer de la misma manera a través de medios SEM. O sea, básicamente le dice ahorita no gaste, espérese a ver cómo evoluciona sin pagar. Si así no arranca, pues ahí debemos invertir. Después, otra forma sería a través de contenido orgánico. En este método se utilizan plataformas externas como el email marketing o los chatbots que son esos mensajes automatizados que se ponen en los diferentes chats de nuestras redes o de nuestras plataformas. Lo que se busca es aprovechar al máximo la lista de contactos que tiene una empresa a la vez que se aporta valor al usuario. El uso también de los new letters o los boletines es un mecanismo muy usual también para promocionar un blog. Ahí la empresa puede mandar de manera mensual o semanal una actualización de las entradas nuevas de blog a través del correo electrónico y así los lectores habituales no se pierden de las novedades dentro del sitio. Si bien los new letters son usuales del email marketing, si la audiencia de la empresa utiliza mayormente los servicios de mensajería instantánea, o sea, los chats, se pueden mandar campañas masivas a las listas de esos canales con los respectivos enlaces del blog para generar aún más tráfico. Entonces, estas digamos que son las tres formas en las que se puede promocionar un blog. Es necesario, siempre va a ser necesario hacer la promoción pertinente para que podamos darnos a conocer, ¿verdad? con eso terminamos los blogging. Yo les dije que era corto, por eso es que una pregunta les han puesto. Y aprovechando que tenemos diez minutos, vamos a ver un poco de los keywords. Ana, Marcela, díganme. Hola, buenas noches a todos. Yo básicamente pues estoy tomando este curso porque yo me dedico a esta parte de las redes sociales y yo como que cada tema que veo lo voy asociando a mi trabajo. O sea, por ejemplo, en el caso del contenido orgánico, yo digo, vaya, aquí, o sea, busco maneras de crear contenido orgánico de las diferentes cuentas y así. En este caso yo tengo una gran duda y por ejemplo, ya trayendo la realidad lo del blogging, ¿qué tipo de negocios o qué tipo de empresas son como ad hoc para hacer blogging? Porque cuando se me dice un blog, lo primero que se me viene a la mente es el diario, porque por ejemplo los diarios en línea tienen su blog de economía, no sé qué, bla, 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 pero ya en un negocio o en una empresa, ¿qué tipos como de negocios se adecúan a este tipo de blogging? Usted nos estaba contando, Ana Marcela, que usted trabaja en turismo, ¿verdad? Con un hostal, con un hostal que está en la ciudad. Ajá, en un turismo, básicamente, lo único que como está aquí en la ciudad, le tira más a la gente que viene de repente de otros países y no internamente, o por lo menos no de San Salvador, ese no es su público, vea, ajá, sino la gente que viene de fuera de San Salvador o fuera de San Salvador, ¿verdad? Correcto. Vaya, mire, no necesariamente debe de haber un rubro comercial específico para hacer un blog. Hay blogs de diferentes categorías, o sea, hay blogs informativos, blogs comerciales, blogs educativos, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo uno académico, mi blog académico, que es el que le digo que hice mi maestría, que lo tengo detenido, pero uno de mis metas a corto plazo es de verdad un día sentarme y decir, voy a trabajar ya mi blog, porque yo siempre he querido tener mi blog súper alimentado y que pueda yo tener como esos feel también porque quiero que, porque me dedico a esto. Entonces, me gustaría, de momento, no lo podría monetizar porque tengo que posicionarlo, pero sí me encantaría tener funcionando mi blog académico para todos mis estudiantes, ¿me entiendes? Tanto de la universidad como los de Isafor y que mi blog pueda funcionarles como una biblioteca, que usted lo pueda promocionar aquí, por ejemplo. Claro, si yo lo tuviera, si yo lo tuviera activo, ¿verdad? Si yo lo tuviera activo sin monetizarlo, fíjense ahí, sin monetizarlo porque ese no es el fin principal de momento, de momento, ¿verdad? Pero obviamente mi meta a largo plazo es que un momento esté tan posicionado y tan alimentado que yo pueda cobrar para que todos mis estudiantes que me sigan puedan descansar cargar de repente un libro, ¿verdad? Ok. O un material que les pueda servir para alguna tarea, para alguna investigación. Por ejemplo, yo pago dos. Yo estoy suscrita a dos blogs de mercadotecnia porque me gusta descargar libros y me gusta bajar información para preparar mis clases. Ok. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que yo quiero que en un momento llegue a pasar después, ¿verdad? que cuando ya, o sea, quieran descargar algo relevante, ya no sea solo, ay, en el blog de la LIC voy a encontrar para hacer mi tarea. O sea, sí, no, vea, al inicio, como le digo, mientras se posicione, sí, o sea, obviamente, el fin inicial es como posicionar el blog, pero yo quiero que mi blog sea literal un medio donde el estudiante o las personas que se interesen en la mercadotecnia puedan, yo pueda hacer una opción. Un referente, que sea como un referente. Yo pueda hacer una opción para ellos para poder desarrollar o encontrar la información que necesiten, ya sea para sus negocios, para sus clases, para su tesis, para sus, qué sé yo, investigaciones, etcétera. Pero al mismo tiempo, quiero tener esa parte del RCS, o sea, donde mis clientes también puedan dar aportes y que se vaya haciendo un blog súper lleno de información, ¿me explico? Entonces, un rubro, Ana Marcela, específico, no debería de haber, o sea, un blog puede funcionar a cualquier rubro, en el caso suyo, por ejemplo, tal vez al inicio no lo va a monetizar, porque usted ahorita lo que quiere es posicionar el hostal, pero tener un blog fuera súper funcional, porque lo puede hacer match con las redes sociales, no tienen sitio web ahorita, vea. No, no, no. Bueno, puede empezar con un blog antes de un sitio, y lo que puede hacer es que enlaza el link del blog con las redes del hostal, y dentro del blog, qué contenido, la pregunta sería, qué contenido va a poner su rubro, no si su rubro es apto para blog, porque todos los rubros pueden ser aptos para blog. Aquí la pregunta sería, qué tipo de contenido voy a subir yo en un blog de un hostal, vaya, yo subiría como por ejemplo, información turística de la ciudad, ¿verdad? de San Salvador, pusiera como las mejores centros comerciales, los más cercanos, los hostales, diera información referente de las, de lo que pueden encontrar, tal vez sin mencionar marcas, pero de lo que pueden encontrar dentro de este centro comercial, pueden encontrar supermercados, zapaterías, tiendas de ropa, y no estoy mencionando marcas. Correcto. Restaurante, bares, etcétera. Podría hablar, no sé, de la parte, no sé, de los patrimonios culturales de San Salvador, mencionar el centro histórico, qué sé yo, hacer como un reels para que puedan ver un video de cómo llegar del hostal al centro histórico o cómo llegar del hostal a la catedral, no sé, como esas partes, esos patrimonios culturales que pueden ser llamativos para alguien, para un inquilino del hostal, para un huésped. ¿Verdad? Como de repente también, y después, fíjese, puede usted conseguir colaboraciones, es decir, si usted le dice al Uber, mire, hágame una colaboración aquí en mi blog y toda la gente va a pedir Uber, puchica, los de Uber van a tener, o sea, es una forma de estar dentro de una página en internet, ¿me entiende? De hecho, dentro de los servicios adicionales que ofrecemos es alquiler de vehículos, también servicios de Uber o taxi que son como aliados del hostal. Vaya, ya tenemos como el círculo de la gente que puede hacer viajes que son de confianza más que todo, vea. Y de los servicios adicionales, por ejemplo, alquiler de vehículos, si te vas a quedar, puedes alquilar tu camioneta, ciertos días, servicio de lavandería dentro del, de lo que tenga. Y todo eso, todo eso, Ana Marcela, se pone en el blog y usted puede tener como seccionado o categorizado su blog, es decir, una pestaña informativa de lugares turísticos, del patrimonio cultural, es que eso sí lo puede mencionar, ¿verdad? Porque son de la catedral, centro histórico, son patrimonios culturales, o sea, es decir, no necesita hacer publicidad para que usted hable de la catedral del, del Salvador o de San Salvador, ¿verdad? Pero de ahí podría tener de repente otra pestaña donde explique todos los servicios. Ok. Es como una mini página web en lo que usted crece, ¿verdad? Ok. Y también puede ahí tener una parte histórica, muestra la misión, la visión, valores del, de los tal, cómo fue, fue una pequeña historia de cómo fue formado el hostal, sus fundadores, las fotos del, del hostal también, y ahí también podría de repente este, tener como le digo colaboraciones de, para poder de repente publicitar alguna plaza comercial que esté cerca o algo, o también hacer una colaboración con un tour operador para poder hacer excursiones de la mano de alguien y que ah, usted consigue sus huéspedes y vaya, mire, quiero llevar a mis huéspedes a almorzar al lago de Coatepeque, y usted hace una colaboración con un tour operador que lo llegue a traer ahí al hostal y que lo lleve al lago de Coatepeque a comer. y cuando digo colaboraciones ustedes también me consiguen huéspedes y yo les consigo estos paseos. Ajá, sí, 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 yo sé. Ajá, por ahí, yo sé, y tantas cosas que le puedo decir que me pueden ocurrir. O sea, gracias, es que la parte turística es tan bondadosa, lo que pasa es que nosotros no explotamos lo que tenemos acá en nuestro país, pero la verdad es que tenemos un montón de cosas que ofrecer, tanto a la gente que vive fuera de San Salvador como la que vive fuera del país. Gracias. Ok, bien, se nos fue el tiempo pero subo buena la pregunta, excelente, les voy a pasar ahorita la presentación de los bloggers y les voy a pasar de los keywords para que las lean y puedan avanzar en sus laboratorios. Oye, ¿les parece? Gracias. Vaya, chivo, ahorita se las voy a pasar y nos vemos mañana, mañana es jueves. Mañana es jueves de 8 a 9. Oye, pasen feliz noche, se cuidan. Gracias. Buenas noches, feliz noche. Gracias a todos, igual, buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Gracias. Gracias. Gracias.